¿Quieres recitar? Pues yo soy el Oscar Fete y bienvenidos a este nuevo episodio de The Long Dark, The Long Dark Sinaloa, Sinaloa, China hombrecito, nunca me canso de reírme, y bueno este video ya saben es el compo Marzai Kot, se llama, es Exit Orsion Telefónica entregando el oro, el orégano cabrón, vamos a reaccionar y divertirnos y pues hay que darle. El Ángel, muy buenas tardes, muy buenas tardes, me marcaron este numero, con que tengo el gusto, con Juan Contreras, Juan Contreras que es? García señor, García? García señor, ay de donde me están marcando usted señor Juan? De aquí de Tecate, de Tecate, de Tecate, así es señor, me suena sabroso, no me colgó usted, mira pues antes que nada quiero que me pongan mucha atención, porque está hablando el comandante Pedro Torres, el L-40, principal operador del cartel de Chetas, aquí nosotros venimos retorando todo lo que era plaza, tratando de cuenta, y hasta el momento se está sospechando de su familia, tú sabes que con los Zetas es una compadre, se estaban comunicados para que no recuerdo, que nos mostrar como quieren tener a los Zetas, como amigos y como nenos. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Puede repetir, no se escucha mal. Mira, no quiero que se corte la llamada, compadre. Ajá. ¿Se paró? Sí señor. Aquí está hablando tu servidor, el comandante Pedro Torres. Sí señor. El L-40, el líder principal operador del cartel de los Zetas. Chau Mar, del crimen organizado los Zetas. ¿Cómo? ¿Cómo de? ¿Del programa este de Dragon Ball o por quién? No, no, no. El cartel de los Zetas. El programa. Somos del crimen organizado, compadre. Ah, ok, ya, ya, ya. Aquí queremos un apoyo por la buena, o quieres que levante tu carrera, le corte la cabeza, te lo dejo fuera de tu domicilio para que ya que no estamos jugando. A ver, señor, a ver, a ver, vamos hablando con calma, porque ya esa amenaza, pues es un delito, no es grave. ¿Qué es la corta de la llamada, compadre? No señor, yo no colgué, usted colgó. Y dame una cosa. Mándeme. ¿Va a haber un apoyo por la buena o quieres problemas con los Zetas? No, pues problemas yo no quiero, ya digo, ya suficiente tiene uno, ¿no? Como está ahorita la situación. Y más aquí como está, pues ya ve, ¿no? Tanta inseguridad y tantos problemas, ¿no? Ya ve que hay mucho asalto ahorita, ¿no? A ver, no se le, no, yo no le entiendo bien, como que su teléfono no, no, no. Se oye, se oye muy borroso, señor. Acá vamos manejando, y son las camionetas que van brindadas. No señor, yo no vengo, yo no vengo manejando, yo estoy aquí en mi trabajo, señor. Yo voy manejando. Ah, ok, comprendo, sí, disculpe, este se escucha muy mal, oiga. No, las veces que se cortan, las veces que tú me contaste. Ah, comprendo, señor. ¿Con qué sentimientos? ¿Estás dispuesto a apoyarnos con un apoyo de corazón? ¿Cómo? ¿De órganos o cómo? No, no, no le entiendo. Un apoyo de dinero, compadre, un apoyo de dinero. Ah, caray. ¿Con qué problemas con los Zetas? No, 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 pues lo que uno quiere evitar son los problemas, oiga. Precisamente, como está ahorita, ya ve cómo está la crisis. Y anteriormente ya habíamos... ¿Vas a escuchar? ¿Vas a escuchar? Dígame, señor. ¿Vas a dar un apoyo para que te respeten? ¿Un apoyo? Ajá. ¿Cofía y América? Ah, pero, a ver, pues sería bueno, sería bueno platicar, ¿no? Digo, igual, conviene a ambas partes, señor. ¿Verdad? ¿Vas a escuchar a compadre? Ah, sí, dígame. Mira, ¿a qué apoyo es por única vez? ¿No sabes que somos gente de palabra, compadre? ¿No te ha faltado el respeto? ¿No te ha dicho una mala palabra? No, 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 pues es que no se trata de esto, ¿verdad, oiga? Pero, más que nada, pues se trata... No me digas... A mí no me digas que me quieras ver, porque tú sabes que si tú me quieres ver... Te quiero ver... ¿Qué pasó, compadre? No, señora, pero yo no estoy colgando. Usted es el que me está colgando a mí. Dígame una cosa, ¿es una broma esto? La verdad. No, ¿cómo es la verdad, compadre? ¿Quieres servir a realizar con macetas? No, 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 señor, no, no, pues no se trata de esto. ¿Usted sabe qué? Porque para que me vuelvas a decir que es una broma, se corte el comunicado, y que me falta ahora lo que tenga que hacer, para aquellas que no estamos jugando. Ah, no, 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 pues así no... Yo no quiero problemas, oiga. No, no, pues entonces no trata de que te falta un poco respeto que te tengo, porque no te ha faltado. No, no, entonces esto no es una broma, ¿verdad? No, como crea, compadre, esas bromas no las hago yo, compadre. Ah, ok. No, mire, es que lo que pasa es que yo estuve apoyando, pero... Esta madre, no hay nada. Pero estoy apoyando... Ay, mande. Aquí, aquí. Sí. Tú vas a apoyar por única vez. Te voy a dejar una clave atribada. Te voy a dejar un número extra. O cualquier programa que tenga que comunicar conmigo, compadre. Ah... Ya, 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 ya estoy entendiendo, oiga. O sea, se está acá... No, no, este no está... Uy, uy, querido, externo. Sino un apoyo externo. Oiga, chinga, ya no se ha faltado. De los que andan por ahí, compadre. Mire, lo que pasa es que no le escucho muy bien. Puede despegar un poquito su voz del teléfono, se distorsiona. Ajá, es por única vez. Ah, ya se escucha mejor, señor. Dígame. Es un solo pago. Entonces, dime una cosa. ¿Habamos como la gente? No, no, señor, pues es que todos los días trabaja uno. Todos los días, la verdad. Yo me levanto a las 7 de la mañana y a trabajar y a echarle ganas, señor. Oiga, me explico, o sea, sí, o sea, los negocios que uno tiene, pues ya ve que son bien derechos, ¿no? Digo, no sé si a eso se refiere usted, ¿verdad? Pero... ¿Se está respetando tus negocios? Sí, me he dado cuenta. Porque después del último asalto, ya no he tenido problemas, yo, oiga. Ah, pero mira, desde este momento no tienes problemas con nosotros porque no me estás dando una negativa. No, no, ¿cómo creas, oiga? No, no, de ninguna manera. Mira, te voy a mandar una placa laminada con la letra Z para que se lo pongas a tus negocios. ¿Una qué, perdón, oiga? Una placa laminada. Ah, pero no iré a tener problemas con la autoridad si pongo eso, oiga. No, 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 no. Se está cortando señor, se está cortando señor, no lo escucho, no va a haber negocio, no, no, claro que va a haber negocio, oiga, no, no digo, si gusta, vamos, si gusta, podemos ir a comer y me platica bien como son, o que, cuáles son las facilidades que ustedes están dando, no, porque, pues ya veis como están las ventas y todo, la infraestructura, Ajá, no puedo escuchar, mira, no, no confunda las, no confunda las cosas, porque tú sabes que hasta el momento no te han faltado tu respeto, no, no, te agradezco, oiga, ¿A qué, a qué no quieres platicar con las otras, porque no me vas a entregar cinco mil, cinco millones de dólares? Ah, comprendo, oiga, pues entonces no seas pendejo, porque no, no estás cortando con cualquier pendejo, no, 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 pues no, oiga, yo tampoco no soy pendejo, oiga, la verdad, Ok, pues háblame cuánto es la cantidad que le ofreces a la gente, para que se retire. Mire, lo que podemos hacer, eh, eh, ¿usted en diciembre todavía va a no estar aquí, o, 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 o cuánto tiempo es lo más que dan? Porque puede ser que las ventas fuertes son en... Voy a hacer, voy a hacer durante seis años todo, todo lo que es la plata me pertenece. Ah, ya veo, ya veo. Y todo negocio que no jade conmigo lo voy a ir quemando y cerrando. No, 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 no. Porque tú como familia que voy matando y secuestrando. No, no, ya, olvídese de eso. Si tú me hagas una negativa, pues ya sabes lo que te va a pasar con tus negocios y con tu familia. Pero, güey. Cállate el hocico. No, 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 mire, mire, ahorita gracias a Dios, Liverpool, ya ve las acciones, están funcionando bien. Pero sí mire que aquí en la CIA, sí hubo, sí hubo bastantes, este, asaltos, inseguridad, hubo mucho robo. Yo antes tenía acción ahí en, en, en CIA, pero yo me pasé a trabajar en, en, en lo que viene en Liverpool. Entonces, entonces, ahí más que nada. No, no, no te preocupes, ¿tú vas a seguir trabajando? Pues yo ya está profesional, compadre, porque lo que estamos hablando queda grabado. Ay, caray. En caso de que tú te hagas una negativa, mi gente sabe lo que tienes que hacer. Sí, señor, no, no, es que aquí no va a haber negativa, señor. Yo le quiero proponer a usted algo, si está de acuerdo. ¿Cuánto, cuánto, cuánto es la cantidad que me vas a dar? Ah, eso es el que estamos todos, guau. Mire, señor, usted dice, me comenta que va a estar seis años aquí en esta plaza. Ajá, ¿cuánto es la cantidad que tú me prometas? Pero no me voy a buscar con la cara, porque tú sabes que no voy a estar, porque hay que repincharían. No, 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 señor, no, 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 y nuestra empresa garantiza el pago, o sea, eso no tenga problema. ¿Cuánto, cuánto es la cantidad? Pues mire, yo lo que le puedo ofrecer, ¿por qué no, por qué no, este, por, perdón? Sí, bueno. ¿Cuánto es la cantidad? Bueno, señor, mire, le propongo lo siguiente. ¿Por qué no en diciembre, este, le puedo dar yo unos 50 mil pesos ahora en diciembre, entrando los pagos fijos? No, 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 cállate con tu dinero. No, no, pues. No, también me voy a llevar una cantidad, o sea, de hoy, no vengo teniendo remorma. No se va a tener un compadre, porque, pues, no te faltó el respeto. No, señor, pues es que, no lo tome así, por favor, no se ofenda. No, 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 no se ofenda, ¿no? Me está ofendiendo, porque tú no vas a estar hablando, para eso tenemos todos los negocios. No creo que con eso esté hecho, mire, Martín, que no vas a arreglar todos. No, señor, pero pues no se altere, digo, no se trata de eso. Usted, usted es de negocios, yo también, vamos negociando. Ambas partes, ¿no? Parejo, que sea parejo para los dos, ¿no? Pero no, no quiero que me acometas a terceras personas. No, no, no. Háblale, concreto, la grano, ¿cuánto me vas a dar ahorita? Corrita, porque si no, te cuelgo en la semana. Le, 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 le hago una mejor oferta, si gusta. ¿Qué le parece 80 mil pesos a finales de noviembre? ¿Qué? ¿Qué le parece 80 mil pesos a finales de noviembre? Mándeme a su gente, digo, no. No, 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 no. Ya te dije que no, ya voy a estar en el año hasta otro año. Mejor junta para que cuando levanten a tu familia, vamos a tener que darme dos, tres millones de dólares. No, señor, no, no, no se trata de eso, Iba. No se trata de eso. No se trata de eso, de eso, de eso, una cantidad más, y yo te tengo que ir a pagar. Ah, usted quiere que le dé un acatillado y otra a finales de año. Exactamente. Ah, o sea, serían dos pagos, usted me da dos pagos. Exactamente. Ah, ya veo, no, 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 pues así ya lo entiendo, oiga. Ya lo entiendo. No, no, no. O sea, cuánto lo que trae yo, ¿cuánto trae de los humanos? No, no, pues es que eso es tomarlo de la casa, ¿me explico? Porque la empresa, pues, es el que debe de pagar. Compréndame, compréndame que esto es una empresa y ahora con lo nuevo de Hacienda, pues se tiene que deducir todo. No nada más es tomar el dinero, sino que ya hay normatividad, pues en base a eso, pues ya se toma el dinero que corresponde. Yo tengo que comprobar ese dinero que se va a pagar. Ese es el detalle. Usted no da recibo ni nada, ¿verdad? Ah, digo, obviamente, pues, por ser crimen organizado, ¿verdad? No, porque no, compréndame, no, me centramos tu clave. Por eso. Por eso. Por eso, te afecta a tu familia y te puse varias palabras que el señor presidente te ha dado. Ah, comprendo, oiga. Ok, pero yo como, como usted, digo, yo le preguntaría a usted, ¿hay alguna manera de, no sé, por medio de otra empresa de deducir esa cantidad de dinero o algo? ¿Cómo? Usted no tiene conocido de otras empresas donde yo puedo decir, ¿sabe qué? Yo le deposito ahorita a usted 60 mil pesos y me mandan una factura de otro negocio. A ver, güey. Ah, no, compadre, no, compadre. Aquí no se hacen las cosas como tú quieras. Las cosas se van a hacer como yo te quiero. No, 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 no. Esto lo entiendo perfectamente. Pero yo repitiendo... Mire, se lo explico, señor. Digo, no se altere, porque alterado no vamos a poder llegar... No podemos... No vamos a tener un buen fin. Yo le explico que me expulgen, nada más le explico, ¿verdad? Mire, la cuestión es la siguiente. Si usted me tiene una cantidad ahorita, yo estoy dispuesto a dártela. El detalle es que si usted quiere una cantidad fuerte, necesito nada más que me lo deduzca. Si le puedo dar una mínima cantidad, pero no, no, si no me lo va a poder deducir, pues... ¿Cuánto con factura sin factura? Dinero, dinero. ¿Cuánto dinero? No, yo le voy a dar dinero, pero usted me lo puede deducir o no. Cuánto es la cantidad que tú me vas a dar. Por eso, señor. Pero usted lo puede deducir o no lo puede deducir. Por medio de otra empresa. Me imagino que no es la única empresa que usted está cuidando. Segura, segura. Yo voy a hacer una cosa, compadre. Nosotros recibimos dinero en efectivo, nada más. Sí, señor. Yo le voy a entregar dinero en efectivo a usted. ¿Cuánto la cantidad que me vas a dar para que ya me lo das porque no quieras tratarme como un pandejo? Porque no soy un pandejo. No, no, no. De ninguna manera, señor. ¿Por qué no? En un momento he dicho eso. Nosotros ya hemos trabajado con este tipo de situaciones. ¿Cuánto le da una cantidad rápida? Sí, señor. Nada más se ocupa que me diga. ¿Usted me lo puede deducir en base a otra empresa, sí o no? No. Ah, bueno. Entonces yo creo que ahorita le puedo conseguir una mínima cantidad. Porque yo tengo que demostrar la salida de dinero, oiga. ¿Cuánto la cantidad? No me alarmes a la gente. No me alarmes a nadie. Yo estoy aquí, señor, en la oficina, en solo. Ah, por eso. ¿Cuánto la cantidad rápido? 500 pesos. ¿Ariba? 500 pesos. ¿Ariba? 500 pesos. ¿Ariba? 500 pesos. Sí, señor, es lo que traigo aquí, pues. Ahora, si me permite, ahorita busco aquí mismo y busco a ver si puedo conseguir más. Pero no se ofenda, pues es que comprenda que eso es una normatividad. ¿Quieres que te manda a chingar a tu puta madre con tus 500 pesos? Ah, qué pinche subidora. Dale, quita esa madre. Pues tu perra, madre. ¿Qué ha contado la película? Yo creo que tenía lo que está ahí, aquí en la cartera, pues. O sea, por eso le digo, vamos hablando y entendiéndonos. Malo. Es una cosa, si no está tratando con un... Está tratando con que está profesional, gano. Es que, señor, si yo le digo, luego se ofende y me insulta. Y yo no quiero eso. ¿Cuánto? ¿Cuánto es lo que usted quiere? Por mi tranquilidad. Pues yo le acabe de acuerdo, compadre. No, pero un millón no puedo conseguirlo ahorita, oiga. Se lo puedo tener para diciembre. ¿Cómo puede ser para darme una tarpada, darme unos 500, unos 500, unos 300, o unos 300. Dime, háblame. Dime la mano, comandante. ¿Se dice? ¿Perdón? ¿Cómo? Comandante. ¿Perdón? Dime la mano, el señor. ¿Cómo, el señor? Así me ha mandado a mí, el señor a todos. Ah, ok, señor. Este, miren, lo que puedo hacer es empeñar el oro que tenemos aquí No, pues miren, de entrada me pueden prestar fácil, fácil Este, yo creo que unos 20 mil pesos, oiga ¿20 mil pesos? Sí, ahorita, pero ahorita pues Saca hasta chingar a tu madre No, 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 chingar a tu madre Ah, ya veo, ya A ver, ¿cómo, cómo, cómo, qué, 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 qué Yo no estoy corriendo, señor, yo no estoy corriendo, digo Yo, yo, yo estoy haciendo lo que estoy haciendo Claro, claro, estamos con toda la disposición Ah, no, vamos, sí, no, casi Y espero que aquí sea por el llame Ah, ustedes, usted está hablando con su compadre Lo espero Contigo, 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 ¿qué es mi compadre? ¿Cómo que? ¿Por qué? A ver, a ver, a ver ¿Cómo que es mi compadre? ¿Cómo que es mi compadre? ¿Cómo que somos compadre? No entiendo ¿Nos conocemos? ¿Nos conocemos? No, claro, no, compadre, no es una clave que yo tengo Ah, ok, ya veo, ya veo, diga Sí, 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 te entiendo, entiendo Aquí se habla, aquí se habla, aquí en la tierra, aquí en Tuzascón Nosotros hablamos Sí, 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 yo le entendí Ajá, sí, este, compadre, mi compadre, usted es mi compadre, ya entendí Ok, compadre, mi compadre, desde ahorita, cabrón Oh, pues, no, sin, no nos vamos a faltar, respeto, pues Así como vamos a trabajar Ok, yo ya vengo con la rutina de esa cantidad Para que me lo entreguen ¿Ya tengo para decirte cómo? Sí, tengo el logro, señor, de aquí de la empresa Este, si gusta Ya, pero ya quiero que Mande ¿Pero que te vienes con el dinero rápido? Sí, señor, déjeme Voy a ir aquí, este Ajá, rápido, dime, compadre, yo no tengo la mano Yo voy a hacer Sí, señor No se corta la llamada, ¿eh? No, 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 yo no la corto, señor Como le digo, ya no quiero problemas No, yo no corto la llamada Ok, no, ¿tos cuantos te vamos a traer? Déjalo en 20, oiga No, no, ya cada rato le vamos a traer, compadre Oh, pues, no, ya salía Aquí traigo el oro, señor Eh, eh, usted va, usted, usted puede, este Si gusta pasar, aquí estoy en el estacionamiento, señor Y llévese el oro, no hay problema No, 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 no No, 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 yo quiero que me veas dinero en efectivo Ah, ok Quiero dinero en efectivo ¿El oro no quiero, oiga? No, el oro a mí no me sirve para nada Ajá Ah, bueno No, tranquilo ¿Me permite hacer una pregunta nada más? ¿Otra vez? Una pregunta, señor, nada más, digo, es por mi seguridad A ver, dime Eh, no me viene nadie apuntando ni nada, digo, por cuestiones Nadie te va a molestar Siempre y cuando tú no me des una negativa Y cumpla la sentida de las letras Tengo palabras, cabrón Es que veo gente que está mirándome, señor Es gente de usted Esa gente, esa gente, esa gente no Esa gente es gente que simplemente hace lo que yo quiero para no te van a hacer nada Ah, ok, 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 señor ¿Cómo ya, compadre? Mándeme Y cuesta lo que tenemos en el chingado banquete, compadre Ah, no, pues Señor, pero este es el patrimonio, usted sabe, ¿no? Debe comprender el patrimonio familiar Digo, este es el patrimonio familiar Mándeme Mándeme ¿Qué cuentas manejo? Le cuento a, mire, manejo dos cuentas Este, el Wirefire de Caléxico Y manejo una aquí en México En HSBC Este es donde más o menos A los que usted sabe los pagos habituales, ¿verdad? De hecho, vos, ¿cuántas lo contabas? No, pues, ahí sí Desconozco exactamente la cantidad, oiga Porque ahí me ¿Sabes qué? Lo que pasa es que no le entiendo Se escucha muy mal Se pega mucho el teléfono Y se distorsiona ¿Cuánto es lo que tienes? ¿Cuánto es lo que tengo? ¿Dónde, diga? En el HBS Me doy cuenta que me han estado investigando, ¿verdad? Pues, ¿cuánto es lo que tienes, compadre? No te pongo a dejar en la ruina Ya llegamos a un acuerdo Ah, ok, muy bien Ah, ok, ok Que ponce, diga Que ahí llegamos a una cuerda Está bien Así sí le voy a decir, mire En el HBS Yo creo que tengo ahorita Como unos 430.000 Ya con el Adelante del aguinaldo ¿Cómo cuánto tienes en el HBS? Como Como 400 No, te parece que no lo quiero decir en voz alta, diga Pero tengo Como unos 430, más o menos Grandes, ¿no? Estamos hablando de grandes, ¿no? De cantidades fuertes, diga Usted sabe Mira, lo que pasa, compadre Que se puede hacer una cosa, compadre Si Si yo te hago esta pregunta, compadre Es porque está a mi lado Tómalo, muchachos, para abajo Ajá ¿Estamos? Si Tú me puedes entregar una mínima cantidad a la mitad ¿Cuánto? ¿Cuánto quieres? Pues, la mitad a lo que tienes, a lo que tienes De la mitad de lo que tengo, ¿dónde, oiga? No, pues, no acabamos de decir que ya estábamos en un acuerdo Ajá Y ahora me está cambiando la pichada que quiere a la mitad de esta cantidad, señor Digo, estamos hablando entre gente, entre gente de palabra, oiga Ajá Usted ya me está cambiando el movimiento, oiga Digo, con todo respeto, ¿eh? Yo respeto mucho a su organización, pero pues, también pido respeto, ¿verdad? Recíproco, usted sabe, ¿no? Todo igual, todo igual ¿Yo te voy a hacer una cosa? Sí, señor, dígame ¿Cuánto es lo que me vas a entregar? Ahorita le voy a entregar, le quedamos que 20 Ok 20 grandes ¿20 grandes? 20 grandes Para que haga tus movimientos y me espere, ¿qué le parece de aquí a diciembre? ¿Cuánto voy a entregar a diciembre? Ok En diciembre le puedo entregar a unos, ¿qué le parece? unos 60 mil Unos 60 ¿Cuántos? Unos 60 ¿Cuántos? Sí 60 mil Por favor No lo escucho Voy a hablar del ingeniero Jerry, espérate pronto No lo escucho, señor ¿El ingeniero quién? Perdón Jerry Jerry, Jerry, así se llama Jerry, ok ¿El ingeniero o el comandante, señor? Digo, con todo respeto, ¿a quién me elijo? ¿Al ingeniero o al comandante? ¿Ingeniero en qué? Perdón, señor No lo escucho ¿Ingeniero en qué? ¿En qué? ¿En los momentos de sueldos? Es que se escucha muy mal, señor Respéjate un poco el teléfono No, o sea, mira, escucha, escucha algo Es que no le entiendo Vamos a hablar claro Sí Vamos a hablar claro Sí, dígame, señor Oye, sencillamente Hay clientes que quedaron a la situación Sí Sí En esta región, ¿ok? Sí, señor Todo lo que es, ¿verdad? Sí, señor ¿Y a Juana? Sí Sí ¿Y a este atendente? Las cartas de la última letra Que son los ojos por los letras, ¿ok? Señor ¿Solamente vengo? Escúchame, yo solamente vengo Sí Sí Por 20 mil dólares No, señor Pero es que ahorita no A ver, ¿cuánto tiempo me va a dar Para conseguir los 20 mil dólares? El tiempo El tiempo no es impedimento Sí Para que se entere la cantidad El tiempo necesario se lo puedo dar ¿Ok? Sí, claro, señor Claro, claro Usted me dice, usted me dice ahorita Miren, así de cabrones o hombres Porque somos hombres, no payasos ¿Estamos chupas? Ah, claro Cepillena al Televisa Aquí estamos hablando como hombres ¿Ok? Sí, señor Entonces Arreglame ya con qué Esto ¿Para qué estás no chingado brinco? Si el suelo está parejo ¿Para qué estás no chingado brinco? Si el suelo está parejo ¿Ahorita cuánto tiene Para amarrar contrato? Sí Para que yo me percate Que sí me interesa su gente Que usted tiene palabra Y yo lo voy a respetar Y el tiempo que usted ocupa Me acaban los demás ¿Ok? Claro, claro Ahora sí que Humberto Si me esfuerzo Como dice Mire Este Yo le expliqué ya a su compañero A mi compadre, ¿verdad? Mi compadre Así es Y le digo yo Él es mi chabazo Él es mi chabazo Abre mi brazo de él Bueno, me dijo que le dijera Compadre, señor Pues entonces Fóndate de acuerdo Ya con confianza Ya con confianza Sí Lo digo primero Díganse con respeto Porque yo hasta el momento Lo estoy respetando Sí, señor No, no Sí debe de ser ¿Ok? Sí, señor Entonces dígame ¿Qué? Sí, mire, ingeniero Charlie Este La idea sería Le comentaba ahí A mi compadre Este Eh, mire Lo que pasa es que yo traigo En efectivo 500 pesos Nada más en la bolsa Es lo que Con lo que cuento No me gusta Tener mucho dinero Por los asaltos Entonces ¿Sí me explico? Sí, yo te escucho Entonces le hice yo Entonces Tomé el oro Aquí de la empresa, señor Entonces Aquí llevo el oro Para 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 dárselos ¿Me explico? O sea Lo que ustedes Logran Aclar de eso, pues Vamos a ser honestos Compa Porque tú sabes Que la metí La crellona En la maña Va agarrado De la mano A la muerte Que tú sabes Que la metí La crellona En la maña Va agarrado De la mano A la muerte No, no Yo no quiero tener problemas Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Dígame ¿Qué pesos de la bolsa Dices, no? Sí, señor ¿Esto Tratas de escupirme la cara? No, señor ¿Con cuánto contamos En el banco? No, es que Le estaba platicando En confianza A mi compadre Le estaba diciendo Que eso Pues ya es independiente ¿Verdad? Es patrimonio familiar Sí O sea ¿Y tú ¿Dónde están Tus intereses? ¿En el banco? ¿O en tu domición? No, pues El dinero vale y pide La vida ya no retocha ¿Eh? No, no Eso que El dinero vale y pide La vida ya no retocha ¿Eh? Explico Ingeniero Lo que pasa Lo que usted es que Su compañero me dijo Que ya teníamos Un trato Pero él nada más Quería saber Cuánto tenía en el banco Pero ya el trato Ya estaba hecho Le iba a dar Veinte mil ahorita Y sesenta mil Ahora en época De cendrina Porque ustedes Van a estar seis años Escúchame Escúchame Sí Pues ya te lo dije ¿Con quién estás hablando? Sí, señor Claro que hablaste Con él Es independiente Ah, ya me voy a estar conmigo Si usted y yo Vamos a cerrar este negocio Si usted lo quiere De esa manera Puta madre Me queda uno Nomás Podemos pegar el comunicado Compa Y se percaza ¿Cómo? ¿Y de qué manera? Si ya de mañana Soy el más famoso Aquí en Tijuana ¿Esto cómo irá? ¿Por qué? Porque cuando familia Va a ser ejecutada Y la capitada No No, acá hay perocico Sí, señor Váganlo a hablar Sí No, pero pues Disculpa De que quise Y yo Quino por los de chile No, señor Pues es que No se trata de eso Sí Pero lo que tú traes A mí no me interesa Tus negocios Tus muebles Muebles ¿Qué interesa? Claro que te mueve Me necesito día con día No, no, no Eso a mí no me interesa Sí, señor A mí lo que me interesa Es que tú Me demuestres El amor que le tienes A tu gente A tu raza A tu cliente A la que porta sangre A pedido Mire, señor Lo que sucede Estoy más cerca De donde puedo Vender el oro Que de donde Hsbc Y me van a dar más A ver, ¿cuánto te van a dar? Por eso te dices tú Por eso, mire Yo le decía Al muchacho A mi compadre Que me dan 20 grandes Sí me los dan Yo estoy seguro Que sí me los dan Es que 20 grandes ¿Qué? ¿Los 20 mil dólares? Pues a lo mejor 19, 18 No sé si exactamente Los 20 O sea, su perra madre ¿Quién va? Mande ¿En dólares? Sí, señor Bueno Bueno Y díganme ¿Qué pasó? ¿Por qué me colgaste? No, señor Yo no colgué Ah, ok Ok Sí, señor Bueno Quiero que le voy a decir Sí, señor Dígame ¿Cómo con fondo Vente seria? Ajá Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, sí Yo le voy a dar la oportunidad De que usted pueda Poder ir a su familia Sí, señor Ay Sí, señor Sí ¿Vale a mi? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Da mi pinche flecha Pues usted quiere Como... Ah, no vames Ya casi me muero Sí, señor ¿Qué pasa? ¿De cuánto estamos hablando? ¿En pesos? Sí ¿Se está escuchando más, señor? ¿En moneda nacional? En moneda nacional Son como Doscientos setenta mil pesos, señor Doscientos ochenta mil pesos Para hacer esa No, no, señor No, no, no Doscientos setenta mil No, doscientos ochenta mil Doscientos ochenta Porque yo un dólar Lo cobro a catorce Ah, no En mi banco Es a catorce el dólar ¿Ok? ¿En cuál banco, hija? ¿O qué? No le entiendo ¿Qué banco? ¿A dónde voy? ¿A qué banco? Aquí Usted Va a hacer lo que yo le diga Paso por paso Ah, ok, señor Sí ¿Vos a volarlo, cobro? A catorce ¿Eso? Pues sí, señor Pero comprenda ¿Qué tal si no llego esta cantidad? No se preocupe Vamos a bajar con trato Si te interesa Ya se lo dije Ah, ok, claro Y no cuelgale, compadre Solamente falta que usted me diga Así Así Sexualmente Date la chigada a su madre Como la gente No, oiga ¿Y cómo crees que le voy a faltar el respeto, oiga? Que mañana Usted es el más famoso aquí en Tijuana No, señor No le trata de esto, oiga Lo más que te alcance a nadar Te lo voy a ganar como prueba de vida Si, señor Ya mañana usted es mi riquito Sí, señor Que lo vamos a amarrar contra Quiero ver el amor que le tengas a su jefe Sí, pero recuerde una cosa Va a ser en diciembre el pago El último pago No me interesa en tu rola Que entiendas una cosa Más de eso Mírate Que te quede claro ¿Sí? Sí, señor No, pues tu enemigo Usted no tiene problemas conmigo Ah, no, eso me queda claro Acuérdese que me van a dar unos stickers Para que soy parte de su empresa No, pero yo te voy a dar Yo te voy a dar una placa dorada Laminada Ah, pues oiga Que mejor ¿Un número de clave? ¿Un número de clave? Sí, señor Que es inmune Por las mismas autoridades ¿Quiere decir que voy a andar Como los policías Con una placa aquí en el cinto? No, no, no ¿Cómo crees? No, digo Porque en la serie usted es su negocio Ah, ok, señor Líder Si, como viene por el que se mueve Usted día por día solamente Se le va a pegar De una cartomanía Muy bien Sí, señor Ahora sí Primera mesa es para que mi gente lo mire Como los ojos Comprendo, señor Si, que policía pichuleta Sí 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 No respete Sí ¿No? Son muy igualados, señor Aquí en secate Muy igualados a la policía Pero que nada más Dígame Ustedes andan bien conmigo Sí, señor Ustedes cuentan con el manto Salgrato de loseta Ah Ah No Una cosa, señor Mi crucificación, bueno Aquí es con problema Para que tengan aquí acceso libre A lo que viene siendo el restaurante de nosotros, ¿eh? Para que ustedes Pues Cuando gusten Sí, señor Dígame Sí A mí tampoco me gusta tirar la mano No Sí, señor Si mi gente llega en cualquier momento cualquiera de mis cabalos ¿Sí? Sí, señor Sí Sí A construir cualquier zona Sí, señor Tienen que pagar Ellos tienen que pagar Ah, ya veo, señor Sí, pero no hay problema, ¿eh? Por mi parte no hay ningún problema Al contrario, para darles un trato especial Ya, vámonos moviendo, vámonos moviendo Sí, señor Sí, 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 sí ¿Este fuiste para breviva pasacativa? Sí, señor Vámonos moviendo Sí, señor Sí, claro, claro Eso estoy haciendo Para todos, compadre Díganos, compadre Si es que lo quieres tener confianza Sí, señor Claro que sí Claro que sí Este Compadre No, no, claro, señor Claro que sí, oiga ¿Compadre? Sí, compadre Sí, este Sí, claro Ok, compadre Entonces, para todos, compadre ¿Y un compadre no? ¿Estamos? Sí, señor Claro que sí Sí, sí, sí ¿Pero somos camaradas? Sí ¿O no? Sí, claro Claro, compadre Sí, así Sí, es Ok Ya, ya no Ustedes Ya hemos tenido Sí, señor Es que me dio rita Porque Cuando me hablaron Pensé que era una broma, señor Pensé que era algo Como que estaban hablando De Dragon Ball Beta Entonces Me disculpa ahí Por el mal entendido Como nosotros Tenemos un club Un club de fans De Dragon Ball No, señor No, señor Hace el respeto Hacia mi cártel Mire, señor El cártel Lo que viene siendo Mire, el cártel de Lopeta El cártel de Santa Para mí, mi respeto ¿No? ¿Tú sabes? ¿Sí? Sí, sí, sí No, señor De la isla de Tijuana Los chingados Salvatus Se mueven por uno No, sí Pues es que Todos manejamos la frontera Todos manejamos la frontera No, no, no Qué puta madre Me queda claro Todo lo que me está explicando ¿No? Por favor No, y al final de cuentas Pues tú no quieres pasársela bien En el O sea, ¿por qué no Hasta una cerveza Es un día, digo, digo Llegando a un buen acuerdo ¿No? Sí, sí Ya Ya O sea, viene quitando Sí Es como ahorita Somos camaradas ¿Verdad? Claro Ya Es como ahorita Ahorita yo no te puedo Si te invito Te invito para acá Para la finca Porque pues obviamente Que para un niño Como usted Pero lo importante Pues es aquí Estar en contacto En todos, ¿no? Hasta en las redes sociales Este, podemos Para mandarnos Invitaciones Y un toque Y así ¿Me explico? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Eso de las redes sociales Es para los pendejos Así como Los que han agarrado, ¿no? Pues sí Y me uno Sí Pues sí A tus hijas de la puta Ah, la puta Sí, agarraron a la puta Exacto Señor ¿Cómo se me ha agarrado También a Colombia? ¿Le puedo hacer una pregunta, señor? Dígame Aquí es lo que viene siendo En Baja California Ya no está operando El cartel de Santa Porque yo Una vez me tocó verlo Ustedes Ya, yo te voy a decir algo Sí Sí Muchos campeles han desaparecido ¿Por qué la situación? Sí, señor Comprendo Porque son encajosos Sí, señor Ajá Gente que no tiene palabras Para gente Que no merece vivir Claro, claro Entonces, ustedes Dígame Pero quieren pasar Cada rato Como usted me decía Sí No te preocupes Que pase tu gente Acá al restaurante Y que coman Y no hay problema No, 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 no Yo no vengo pidiendo Regalado nada Así que sencillamente El uso de piso El uso de suelo ¿Por qué? Sí Pues sí Por desgracia Por fortuna Y por construir esta plaza Pues esta plaza A mí me pertenece Sí Sí, claro, señor Se entiende Aproximadamente Aquí vengo Por donde está El panteón de Sentinela Ya lo ubica Aquí a un lado De la calzanilla Ahí ya Nos han ganado Tanta gente Ahí enteró Un pariote usted No, qué parientes No, hemos enterado Ahí 20 divas No, no me diga Esto, oiga Sí, pues aparte En el contrario Que quiere ingresar Aquí, ¿verdad? Sí Aquí es un pendejado Señor Aquí traigo El oro Ya vengo llegando Ya, llegando Bueno Quiero que ustedes Escuchan Sí Sí, señor Sí, señor Sí, señor No, 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 no No, no, no Mande Aquí hay un dos veces Sí, señora Aquí estoy Escuche Ya Sí, señor No, no, no Mande A ver, silencio de chingo, eh. Sí, señor. Aquí vengo. Ya vengo aquí. Sí. Sí, señor. Mande, señor. ¿A dónde vas a ingresar? Aquí a la veterinaria, señor. ¿A la veterinaria? Sí, señor. Cállate, 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 cállate. ¿Vale a la veterinaria que me puedo vender a un perro? Creo que llevan. Pues usted quiere que venda el oro, ¿no? ¿Qué es lo que tiene justo? Usted quiere que venda el oro. ¿Lo van a comprar? Mande. ¿A que lo van a comprar? Sí, el oro, señor. El pájaro. ¿El oro? Hijo de tu chingada madre. ¿Sí? ¿Cómo no te van a comprar por tu chingadera? Pues, como no. Pues ya habíamos dicho, señor. Es que tiene un valor sentimental muy grande. ¿Cómo ve? ¿Sí? Adelante. Quiero que juegues con mi mente. No, señor. Para nada. Quiero que juegues con mi mente y con mi tiempo. No. No. No, señor. Disculpe el ruido. Es el rock de la cárcel. Pero ese es la tira tienta. ¿Y lo escucha? Yo te escucho. La perfección. Ah, no. Es que estaba en la canción del rock de la cárcel. Me gusta ponérselo para entrar en ambiente. ¿Qué es lo que usted sabe? Ah, entra en el ambiente usted es acto. ¿Sí, verdad? Vamos a entrar en el ambiente. Sí, señor. Vamos a entrar en el ambiente. ¿Cómo ve, Edgar? ¿Usted? Ah, usted está hablando bien. Yo le invito aquí a este. No, no, no se preocupe. Ya te lo vi. ¿Quiere? Vale. Si usted quiere jugar, jugamos. Si usted quiere negociar conmigo, como lo que estamos hablando, pues lo negociamos. Oiga, señor. Pero... No, nada más quería ponerle un poco de música para que su... Su trabajo sea más ameno, pero no se ofenda. No, yo me ofendo. A mí me ponen un chingón corrido. ¿Cómo te llamas, compadre? Ay, hijo de puta madre. Ya se me ha alegrado. ¿Cómo te llamas? A ver, platícame un poquito. Juanita, sí, avanza. Oye, ¿qué? ¿Qué? ¿No hay alguna forma de hacer dinero a la cárcel? ¡No! ¡No, me maté! ¡No, me maté! ¡No! ¿Qué? ¡Puta madre! ¿Qué? Pero haciendo esto, haciendo esto te gana la vida compadre Sin que no se muere Una mente, una mente inteligente Tú, tú eres una mente inteligente Habla bien cabrón, no te entiendo Yo solamente me dedico al truco de la barra ¿De la qué? Esa es su puta madre Pues ya miraste quién está más pendejo Tengo media hora gastando tu crédito, güey ¿Quién está más pendejo? Bonito sea ¿Quién está más pendejo? ¿Quién está más pendejo? ¿Quién está más pendejo?